Y ya ves, otra vez te hicimos un mentir y que esto no conviene Una vena cuando estamos lejos pero me vestí fuerte Si te cambian la juventud de casa, la pesa hay un plan en mi mente Indecente, es ahí donde la vida se encosa, se encosa, se me gusta, se me gusta Porque se queda, pero te busca, y de mi mano yo me doy la pregunta Que lo voy a hacer un momento, que es la respuesta que no gusta, gusta Pero el baño es la que te asusta, me asusta Pero la que estamos aquí en el sábado, vamos equivocarnos otra vez Vamos a ver, eso, 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 ese, si, 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 si Si te cambian la boca, te decís, si, 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 No me toquenme la espalda Cuando tú me quites nadie, se odia Te veo que hay otra nota Y esto que siento es moradioso Mi madre con eso no hay mucho poderoso Si me da de los niños Vamos a la vista del suelo Se me suena hace otra vez Y esto que siento es maravilloso Ya no sé cómo se mueve con tu poderoso Vamos a comérnoslo hace otra vez No me dame eso, eso, eso me quita Eso sí quiero la boca Aunque decíamos que yo se toca Ya no me dame una noche aquí sin papá Eso, eso, eso me quita Eso sí quiero la boca Antes decíamos que yo me conocí de ver No me damos tu mano al desmarre Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Porque se quiere, pero se busca Aquí de mí, de mí, de mí, yo me quiero hablar Aquí de mí, de mí, de mí, de mí, yo me quiero hablar Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Pero pareciera que te asusta y me asusta Pero ya que estamos aquí los dos Vamos a equivocarnos nosotras Vamos a darnos eso, eso, eso que está Eso sí quiero la boca Esto sí quiero la boca Ya que decíamos que yo se toca Y ahora tú ibas a seguir sin papá Eso, 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 eso que está Eso sí sí quiero la boca Antes decíamos que yo me conocí de ver Amigo por tu mano al desmarre ¿Qué que no? Si yo sí quiero la boca No... No... ¡Suscríbete!